Pekín Express La mayor carrera por equipos transmitida por televisión Diez parejas Diez mil kilómetros de viaje Tres inmensos países Rusia, Mongolia y China Con un presupuesto de un solo euro al día La gran aventura de sus vidas Una expedición hacia lo desconocido En una competición de dureza extrema A través de la ruta del mítico transiberiano San Petersburgo, Moscú Los Urales, Siberia, Mongolia El desierto de Gobi La gran muralla china Y por fin, Pekín Donde solo una pareja se alzará con el gran premio final ¡Hostia! Bienvenidos a Pekín Express Para llegar hasta allí debéis de atravesar el desierto de Gobi ¿Así no puedo ir, Fernando? ¿Qué vas a poder ir? ¡Venga! Vale, 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 vale ¡Vale! Yo no tengo nada de cuarto Pero no pienso parar Me da igual En la duna de Ossi Nils Se realizará el juego de inmunidad ¡Vale, vale, vale! ¡Fernando y María! ¡Tenéis asegurado el paso a China! Y Doya no puede continuar Está en revisión médica Nadie sabe lo que me pasa Ni siquiera mi hermana ¿Dónde va este con las maletas también para meter a esto? Si el viaje va a ser esto Yo bajo Que tenemos la mayor parte del dinero Me bajo y no nos vamos nadie A mí nadie me abre los ojos Porque digo, digo, he puesto aquí a mi papá Y este amuleto valorado en 6.000 euros Es para Ainoa e Idoia Tu hermana Desde la mitad de esta etapa Ha necesitado que le vea un médico Tú eres la primera persona que tiene que saber en qué condiciones está ¿Te acuerdas del cáncer? ¿Qué? Pues que sigo con él No puede continuar en el programa Tenemos estos amuletos Los vamos a dar a Fernando y a María ¿Te vas a explicar el cuento tú? Y vas a luchar, ¿eh? Después de 37 días de carrera Y 8.953 kilómetros recorridos Solo tres parejas continúan la aventura Fernando y María Poseedores de seis amuletos José y Oyer Que acumulan tres amuletos Y Javier y Marta Ganadores de un amuleto Con todos ellos comenzamos el día 38 de carrera Y la primera etapa en el gran gigante asiático China Y la primera etapa China, un país con 1.300 millones de habitantes, 540 millones de bicicletas, un alfabeto con más de 6.000 caracteres, que gastan más de 45.000 millones de palillos al año, y que solo tres parejas de aventureros conocerán en su camino hacia Pekín. Ellos enfrentarán en esta undécima etapa al país más poblado del planeta. ¿Encontrarán ayuda entre tanta gente? Hola, ¿qué tal? Hola. Buenos días. Hola, buenos días. Aventureros, de las diez parejas que habéis salido de España, solamente tres podréis descubrir los misterios de China, que seguro os fascinarán, pero también supondrán una dificultad en vuestra carrera. Nos encontramos frente al monasterio de Dachau, en la ciudad de Hojot, y desde aquí saldréis hacia vuestra próxima meta. Se encuentra exactamente a 644 kilómetros, y la ciudad se llama Dachong. Atención, porque antes debéis de parar a mitad de camino. Será en Ordos. Allí las dos primeras parejas en registrarse participarán en el juego de inmunidad. Pero atención, porque comenzaréis a luchar por esas plazas, ahora mismo os voy a proponer un juego que seguro condicionará el resto de la etapa. En primer lugar, debéis de elegir un color por parejas. Los primeros seréis Marta y Javier. ¿Qué color elegís? ¿Rojo, verde o amarillo? Rojo. El mismo. El rojo. Venid y cogedlo. Rojo para Marta y Javier. José Lloyer. Tú, que dije tú. Que dije tú, yo no lo he elegido. Verde. ¿Verde? Fernando, María, por ser la última pareja en la etapa anterior, os toca el último color, el amarillo. Chicos, sois las tres parejas más fuertes, pero sin duda vuestra posición es más frágil que nunca. Tan frágil, tan frágil como la famosa porcelana china. Atención, en tres lugares cercanos a esta puerta, debéis de encontrar cada pareja 20 platos de vuestro color. Y traerlos hasta aquí en esta balanza de bambú. Para encontrarlos, os daremos estos mapas y fotografías. Sed cautelosos con la porcelana. Sabéis que es muy delicada y además os será muy útil. Eso no quiere decir que no tendráis que correr. Y sobre todo, aseguraos que traéis los platos de vuestro color. Aventureros, este juego comienza en tres. Dos, uno, ahora. El norte estrella, ¿eh? Eso no es, ¿no? ¿Lo qué? Eso. No, no, sigue para adentro. A ver, las fotos. ¿Eh? Las fotos, ¿cómo son? ¿Es aquí? ¿Qué no será esto? Miremos bien. ¿Cuál es Sarai? No lo sé. Local, 2.228. Sí, sí, sí. ¿Sí? Local, 2.28. Este se cae y no voy a ir. Vamos por aquí, a ver. ¿Cuál es? ¿De los guerreros? Venga. 2-2-2-0. Está fácil, los guerreros. Venga. 2-2-2-2-8. Joder, joder, joder. El palo. El palo. El palo. ¡Ay, velo aquí! A ver, velo aquí. El palo. A ver cómo armamos esto. Vale. Vale. ¿Y este? Para allá. ¡Mirale! Ese es el final. Hasta aquí, miralo. ¿Seguro que es este? Espera, espera. ¿Alza un poco más? Ya, ya. En medio, exactamente. Vale. Coge, 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 coge. Por aquí. Sí, suave. Sí. ¿Seguro? A ver. Sí, que sí, que sí. Vale, vale. Acuérdate que en la escalera podemos... Sí. Ya, sube, sigue, 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 sigue. Amarillo, amarillo. Amarillo. ¡Puta madre! No, de ahí va bien equilibrado, tú tranquilo. Que va bien equilibrado, tranquilo, tranquilo. Tranquilo que va bien equilibrado, ¿eh? Tranquilo. Hostia, esto hay que atarlo nosotros también. ¿Que no? Sí, sí. No, hay que ponerlo. Esto hay que ponerlo así. Tira para arriba, tira hacia arriba. Tira, tira, tira hacia arriba. ¿Ya está? No, no, aguántalo hacia arriba. Aguántalo hacia arriba. Listo, al hombro. Sí. Otra, yo lo tiro hacia arriba. Venga, tensalo tú, hijo. Vale, vale, ya está. ¿Vale? No, no está bien, ¿eh? Vale, mételo ahí. ¿Aguantas así? Javier, rápido, rápido. ¿Qué puede pasar aquí? Lo voy a apoyar en el suelo. Yo creo que no está bien, Cienso, ¿eh? A ver, espérate. A ver, levanta un poquito. ¿Es que? Está bien, está bien. ¿Está con los platos? Bueno, eh, sí, lo menos. Colocarlo otra vez. Espera. Cuidado con tu talón, ¿eh? Vale. Fernando, que se cae. No se cae, no se cae. Vale, puta madre, así. ¿Puedes tirar un poquito para adelante? Sí. Ahí está, ahí está. Venga, vamos. Derecha, izquierda. Eso es. Así no se cae, ¿eh? Vale. Puedes ir un poquito más rápido si quieres. Vale. Voy. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Vamos, lo pago de otro para atrás. Sí, sí. ¿Todo lo es ahí? No, no. A ver. Ponte aquí. Vale. Sigue. Me está levantando. Para, para, para. Izquierda, izquierda. Cuidado, Fernando, ¿eh? Bien, bien, bien. Izquierda, izquierda. Que no bote la caña, la caña que no bote. No bota. Izquierda. A ver. Fácil, ¿eh? Espera, espera. Baja, baja. Bata un poco. Vale, va. Vamos. Sí. Despacio, ¿eh? Cuidado. Izquierda. 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 Cuidado con la pierna atrás, ¿eh? No, porque es mucho... ¿Te puedes echar un poco para adelante? ¿Eh? ¿Te puedes echar un poco para adelante? Vamos ahí bien. Yo creo, ¿eh? Eso es. Izquierda. 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 Cuidado, 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 cuidado. Me está pagando, me está pagando. Izquierda. Está Javier y Marta ahí ya. Ahí y encima. Ah, aquí. ¿Qué ha pasado? Vamos a comprobar. Sí, pero varios. ¿Eso está roto? Uno, dos, tres, doce y trece platos. No está mal, chicos. Corre. No, no. No, no. A ver, Fernanda y María, ¿cuántos traéis? Uno, dos, tres. No levanten mucho. Con el bambú iba muy cómodo, no veía los platos y así no me ponía nervioso. Pero iba tirando, él me iba añicando y... Dieciocho, diecinueve, los veinte. Felicidades. Han llegado todos, ¿eh? Tranquilo, tú tranquilo. Despacio, ¿eh? Arriba, despacio. Me ha dicho. Vamos a ver. Uno, dos, tres. Pero bueno, en principio no lo he hecho más que una prueba, veremos a ver si tenemos que hacer otro stop como... como es de complicado, ¿no? Dieciocho, diecinueve y veinte. Bien, aventureros, como os dije, estos platos os serán muy útiles. En esta segunda parte del juego debéis de emular a los artistas circenses chinos. Prestad mucha atención porque están a punto de haceros una exhibición. Santana, el noro, ¿qué tez? No, nada más de haceros. Todos los artistas están a punto de haceros. Todos los artistas... Voy a una vez que te dasis. ¡Brasada a daros de irnos a escribir con los artistas! Tueño, ¿por qué tez? ¡Brasada a la hora! ¡Brasada a la hora! ¡Brasada a la hora! Tueño, ¿verdad! ¡Brasada a la hora! Tueño, ¿verdad? ¡Brasada a la hora! Bien, ya lo habéis visto. Os voy a decir en qué consiste esta parte del juego, ¿de acuerdo? La pareja debe de llevar cada miembro un plato y hacer el siguiente recorrido, desde donde estáis hasta las cintas de colores, dar la vuelta y volver. Ganará la primera pareja que llevando el plato, ondeándolo, vuelva sin haber roto el plato, ninguno de los dos miembros de la pareja. Javier y Marta, tenéis 13 platos y por haber llegado los primeros tenéis 10 platos extra. Vosotros tenéis 20, Fernando y María, pero tenéis 5 más por haber llegado los segundos. En vuestro caso, no hay más platos, pero no habéis roto ninguno, así que contáis con 20. ¿Estáis preparados? La carrera comienza en 3, 2, 1, ahora. ¡Venga, María! ¡Venga, María! ¡Muy bien! ¡Va sola, María! ¡Va sola! ¡Venga! ¡Venga, María! ¡Corre! El plato no puede parar de dar vueltas. María está a punto de completar la primera. María es la primera de una de las parejas que lo consigue. ¡Vamos, Fernando! ¡Despacio, despacio! ¡Que tienes tiempo! ¡Despacio! ¡Oye, él también! ¡Adelante, José! ¡Despacio! ¡Tranquilo! ¡Atención, que Fernando está llegando! ¡Vale, Fernando, tranquilo, tranquilo! ¡Atención! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Vuelta completada! ¡Fernando y María, ganadores! El estilo del plato, yo con mi hermana jugábamos un montón de pequeñas. Sí, jugábamos, pero muy bien con el plato. Y yo lo he intentado un montón de veces, nunca me ha salido y me ha salido hoy. Así que... Al superar esta prueba tenéis una ventaja. Esa ventaja consiste en que tenéis que elegir a una de estas dos parejas para perjudicarla y ralentizar su llegada a Ordos, en lugar del juego de inmunidad. La pareja que elijáis viajará durante 20 minutos, solo 20 minutos, en un autobús que irá directamente a Ordos, en lugar del juego. A simple vista parece una ventaja, pero es que este autobús sale dentro de una hora. Javier y Marta. ¡Javier y Marta! Le digo a Javier que le ha perjudicado venir conmigo a este concurso, porque todos lo putean por mí. No se lleva muy bien con Marta, porque en la última meta en Mongolia, Fernando está muy cabreado al no haber ganado la etapa. Marta tuvo un pequeño encontronazo con él, se gritaron, y yo creo que de ahí viene un poco el mal rollo. Podéis dársela. Bueno, bueno, nos ahorramos ahí de la entidad, ¿no? Pensamos más con el corazón que con la cabeza, porque pensando con la cabeza, ahora, justo cuando hemos dicho ya el nombre y todo, hemos dicho, pensando en la inmunidad, tendríamos que haber elegido a la otra pareja. Tenemos que haber elegido a José y Oyer, porque son más fuertes que Marta y Javier. Aventureros, aquí comienza vuestra etapa número 11. Vosotros, Marta y Javier, debéis de quedaros en Hojot durante una hora, hasta que salga el autobús. Colocaros las mochilas. Chicos, os espero en Ordos, el lugar del juego, ¿de acuerdo? Tres, dos, uno, adelante. Mientras que Fernando, María, José y Oyer pueden ir directamente a Ordos, la ciudad de la inmunidad, Javier y Marta tienen que buscar la estación de Hojot, esperar una hora a que salga el autobús para el que tienen billete y una vez que inicien el trayecto, bajarse a los 20 minutos. Todo esto les supondrá a priori una gran desventaja en la carrera. Hacia allí, ¿vale? Hay un francista, pero no te manda el francista donde queda, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Ahí? 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 ¿Ale? Por favor, a tu casa. ¿Cómo? 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 Estás en panadilla. ¡Pregúntale! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pregúntale! ¿Cómo? ¿Qué? ¿Pregúntale! ¿Qué? 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 En una ciudad nueva y en un nuevo país con la nueva gente. Yo sabía que nosotros de pronto íbamos a tener suerte aquí, ¿sabes? Como en Rusia. ¿Aquí no podemos subir todos? Sí, subimos todos. Joder. ¿No te quedas? ¿Vas a venir abajo ya o qué? Un carromato. Pues un carromato hasta la final de la ciudad. Mira, los vascos, mira. Ahí estaban parándose de furgón. ¿Podemos ir aquí? ¿Aquí? No, vamos, vamos. Vale, venga. Gracias. 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 y el lenguaje cada idioma está pareciendo más difícil yo creo que el ruso que parecíamos que no es más fácil hemos pasado de la rusia austera a la mongolia pero patate de naturaleza viva y pura a china que a mí me está sorprendiendo es para mí es más que europa china es un país de contrastes la mezcla entre lo tradicional y lo moderno se hace patente en cualquier rincón de este inmenso país sus 1300 millones de habitantes viven entre la opulencia y la más absoluta pobreza entre rascacielos y humildes casitas de madera entre miles de carromatos y 160 millones de coches en los últimos años china ha crecido a pasos agigantados pero no sin problemas ya que su desarrollo ha convertido al país en uno de los más contaminados del mundo incluso se pueden encontrar centrales térmicas en medio de las ciudades sin duda alguna nuestros aventureros no pasarán indiferentes por el gigante asiático así que al final de las ciudades sin duda alguna los que nunca hemos podido y además un desafío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El cambio de Mongolia a China fue grande, casi no había edificios, al llegar aquí las ciudades son muy grandes, mucha gente, te llama la atención todo, es un cambio tan grande que no notas nada parecido entre Mongolia y China. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo voy a ir allí y pido por ti. Ok. Espera. Espera. Mira como si fuésemos... Extraterrestres. Extraterrestres. Todo el mundo mira como cosas raras. Ni hao. Están aquí los autobuses. Compañeros de viaje. Os han pagado el autobús. Han pagado el autobús hasta Ordos. ¡Qué suerte! Estamos tranquilos porque queremos que se paran antes. Antes me he puesto un poco nerviosos al verles porque pensábamos que iban hasta Ordos, pero creo que no van. No hay problema. Las tres parejas que han llegado hasta China se enfrentan a una gran dificultad. Un idioma con caracteres distintos al alfabeto latino y con una fonética que nada tiene que ver con la del castellano. Por eso no les va a resultar nada fácil ni comunicarse con la población local ni guiarse por las señales o carteles que encuentren en su camino. Eso sí, cuentan con la ventaja de la amabilidad y hospitalidad del pueblo chino siempre dispuesto a ayudar. Los carteles te vas. Ahí sí que no puedes compararlo con el mapa porque hay pueblitos que están en nuestro lenguaje y no están en chino y muy complicado, muy complicado. ¿Pero han leído el papel? No. ¿Eh? ¿Han leído el papel? No, que pare. Si no, que pare, nos pare otra vez. Madre mía, gilipollas, Fernando. ¿Auto tu hablabas inglés? No, me cago en la mar, tío. Hay que ir a clase, eh. ¿Cómo te ves hola en tu lenguaje? Hola, 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 hola. ¿Qué es eso? Gracias. 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 Ay, llevo un tal que estemos bien afuera de la ciudad, no pasa nada. ¿Has visto a José y a oyer? Sí, donde se había apagado el autobús, lo bueno es que ellos tiran las 3 horas. Ahora llevan hasta el pueblo, hasta el sitio, hasta abajo. Nosotros no tenemos que bajar. Estamos aquí. Está ahí, auto. Ok. Vamos, vamos, vamos. Aquí tenemos al fashion del pelo cardao. Es el moderno de Ordos. No, los chinos no me gustan, solo les coqueteo más en el sentido para que me traigan al sitio que necesito que nos traigan, entonces, ¿sabes? Le hago la pelota, pero me gustaban más los rusos que los chinos. Spanish, gracias. Gracias. Yo creo que la C no la saben pronunciar. Muy maja la gente de aquí, la verdad. No, no, no. Venga, no, 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 te llevo la mochila, por favor. Aguántale con el agua. Trotamos un poquito. Un poquito. Dame la mochila. Ahora te la doy. Tu mochila. gu guica. Aguántale con borja. Yupi. Madre lilla. Guiza. Gu musste. ¿Qué es lo que se llama? Mi nombre es caziche caziche � cat boy permití Es bastante razones Tienes que ir a Ordos, straight ahead, all the way straight. Sigue, sigue, Javier. Ya hacemos auto-estoy. Bueno, no creo que se habla inglés. ¿Qué es esto? 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 Está bueno, ¿eh? ¿Qué es carne? Ya, ya, ya. Ok. Sí, sí. Por lo menos ya hoy ya hemos recorrido los tres países de Pekín Express, tío. Ya. ¿Para mí? Sí, sí, sí. ¿Quieres? 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 No, gracias. ¿Qué es lo que te haces? No, gracias. ¡Gracias! ¿Qué? ¿Suscríbete al canal? Oye. Yes, yes. Vamos a preguntar por ahí, ¿no? Sí. Vamos. No hemos durado más de 10 minutos parando un coche. Y he sido bajar de uno y subir a otro. Hemos tenido suerte. ¿Sin dinero? Nada. ¿Sí? Yo lo tengo. ¿Van ahí? ¿En el taxi? Creo que sí. ¿Cómo tenemos? Yo tengo más. Dice que no me van a estar... Dice que no me van a estar hordos. A ver si hay la bandera, ¿no? Sí. Go, go. Va, 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 va. Va, 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 va. Thank you, Chessi. Thank you, thank you. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. ¿Vale, no? Vamos. 125. 25. Mira, segundos, Marta. Hombre, sin María Fernando, son dos pedazos rivales. Han ganado prácticamente todas las inmunidades. Entonces sí que da un poco de miedo, pero lo intentaremos. Bienvenidos a Ordos. ¿En qué posición creéis que habéis llegado? Es muy complicado saber. A ver. Ordos. Pues no, mira, tercero. Podéis firmar. Seis minutos nos han sacado hoy. Seis minutos son lo justo para no poder jugar igual a inmunidad. Hemos hecho lo que hemos podido, hemos venido bastante rápidos. La asistía va un poco lenta. Suponemos que ha sido ese tiempo cuando se ha adelantado. Porque lo demás, seis minutos ha tenido que ser ese tramo de... Quedamos un poco más despacio, porque el autobús al principio era rápido. Bienvenidos a Ordos. Estamos en una ciudad francamente joven, tan solo tiene siete años. Y en estos siete años el crecimiento ha sido increíble. Tienen ya dos millones de habitantes. Pero atención, porque la mayoría son obreros. Las dos primeras parejas en llegar, vosotros dos, Fernando, María, Javier y Marta, esta noche la pasaréis en casa de unos obreros. Vosotros por haber llegado a los últimos tendréis que buscaros la vida. Mucha suerte. Gracias. 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 ¿Qué hago yo con esto? ¿Lo guardo? ¿Para qué? ¿A qué? ¿Para mí? Vale. Ahora me he enseñado un billete de un yuan, me ha puesto su nombre y su teléfono. No sé para qué, porque claro, yo estoy pidiendo alojamiento y me da eso solo, así que no sé de qué puede servir. Pero bueno, para futuros viajes a China igual me puede servir para algo. Eso de subir a un apartamento y ir tocando puerta por puerta, me parece muy agresivo, ¿no? Entonces, bueno, quizás un poquito de relación con la gente del lugar no nos viene mal. Bueno, chicos, como os hemos dicho, esta noche os va a acoger, iba a decir, una familia, pero son más bien trabajadores. Esta ciudad ha crecido de una manera abrumadora. En menos de siete años ya hay dos millones de habitantes y he de deciros que es que este país, China, consume la mitad del cemento que se produce en todo el mundo. Esa es la razón por la que las ciudades, en realidad esto era nada, está en medio de la nada, crecen a esta velocidad. Y os están preparando la cena en vuestro barracón. Os voy a enseñar dónde vais a pasar la noche y con quién. ¿Hola? Bueno, estamos en la cocina. Tengo que contaros algo. Os están preparando fideos. Para ellos los fideos tienen un símbolo que es de larga vida, por eso nunca los cortan, ni antes ni después de cocinarlos. En el caso de que lo hagáis, para ellos simbolizaría que vuestra vida será más corta de lo que pensáis, así que respetad esa norma que nunca se sabe. Es una manera de daros la bienvenida porque para ellos esto tampoco se puede comer todos los días. Es un lujo. Bueno, ¿queréis que os enseñe los aposentos? ¿Dónde vais a pasar la noche? Se encuentra aquí mismo a la derecha. Yo creo que la experiencia esta nos sirve para seguir valorando lo que tenemos en España, ¿no? La calidad de vida que aunque la gente que trabaje todos los días sigue teniendo porque esta gente trabaja siete días a la semana, de seis de la mañana a no sabemos qué hora de la tarde. Igual las seis, las siete, las ocho, sin parar. ¡Hola! Hola. ¿Puedes hablar en inglés? ¿En inglés? ¿Puedes hablar en inglés? Un poco. Un poco. ¿Puedes... ¿Cómo es leer? ¿Puedes ver esto, por favor? ¿Puedes dormir en el piso? ¿Puedes dormir en el piso? Ok, no hay problema. ¿Puedes hablar en el piso? 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 Hemos preguntado a una chica que estaba con su madre para ver si podía volver a su casa, y ha dicho que iba a su casa a preguntar a su padre, ¿no? Ha dicho que esperábamos unos minutos y estamos esperando a ver lo que nos dicen. Chicos, bienvenidos a los barracones de los obreros. Ya podéis ir eligiendo camas, si queréis. Como veis, no hay más que tablas. Arriba no, pero podéis dormir abajo, colocar vuestros sacos. Seguro que serán unos buenos compañeros porque mañana por la mañana madrugan, tienen que ir a trabajar temprano, pasan bastante poco tiempo aquí, pero esta es la vida que ellos hacen. Bien, vamos a acercaros y así les saludamos un momento y nos sentamos entre ellos. A mí no me gustó para nada el sitio donde fuimos a dormir. Sentaros un poco. Bueno, estos son gente rural, vienen de las aldeas cercanas hasta aquí para trabajar, y es un trabajo constante, llevan siete años y ya os habéis dado cuenta de que hay muy pocos edificios que estén terminados en realidad, son muy poquitos. Chicos, es la hora de cenar, los están esperando y yo os dejo para que ya os hagáis un poquito con el sitio, con vuestros compañeros de Barracón y que paséis una buena noche. cuidaos mucho. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Y nos vemos mañana por la mañana, ¿de acuerdo? Vale. Que paséis buena noche. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues... ah, aquí vamos a dormir juntos. ¿Qué nos parece lo peor que hemos dormido? Es verdad, eh. no está muy bien pues el sitio donde vamos a dormir hoy a mí me parece muy bien porque es una experiencia es una experiencia y es divertido no siempre buscar casa con una familia bien y dormir no aquí en el barracón como vive la gente de aquí ya lo parlado positivo no tienes que buscar sitio para dormir y escucha aquí se está bien se está bien y ya está sí pero que no haya ninguno que ronque como jose oh bien aquí no hay nada de ti bueno much como los que hacían que llegarnos con unas bandas para ver a todos los países cuando la otra se es she es yo sí es esa es ley y hogs y las que me meto o quiero este veo el riesgo y estoy viendo las победas que lo más conejaré pues de lo poco que hemos podido hablar con la chica que es la que sabe un poco de inglés pues hemos conseguido saber que estaba estudiando aunque ella era estudiante no que estaba de vacaciones que el negocio que tenían que donde hemos dormido era un negocio de cortinas qué calor hace aquí tú esto qué es agua this is your house only house or this is my aunt aunt house house wow qué bueno mira y esto es un wok auténtico pero de los de verdad mira huevos bueno yo no quiero más estoy súper llena uff que era eso como las nueve de la noche como huele el aceite olé vamos a juntar a todos javier te has quedado bien no sí estás hinchado 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 ahí mi hijo muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno chau 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 patata patata y lo que coméis mucho aquí arroz a qué hora tú te acuestas dormir el alfabeto claro es imposible es muy difícil aclararse a ver qué va a escribir este a las nueve en punto a las nueve No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 44, aquí en este pilar hay 44 Me voy a hacer una burrara muy gorda ¿Va a ser por altura? Partido 2 por 2 17 por 2, 17 por 5 Y lo voy sumando 5.020 ¿Y eso dónde lo sacaste? Una locura que he hecho que no se explica 4 por 1, 4, 5, 6 ¿Qué sale? ¿Espera? 1,683, no sabe Es que no, rueda Dentro de la caja, nuestros aventureros tienen todo lo necesario para construir un circuito eléctrico Para hacerlo correctamente y ayudados por un diccionario Deben unir palabras opuestas escritas en chino Como frío y calor o blanco y negro De este modo harán funcionar la red eléctrica Que dará la inmunidad a una de las dos parejas Tú quédate con sol y yo con lluvia ¿Esa? Vale Madre mía, qué desesperación ¿Cuál hemos puesto? ¿Creemos que lo tenemos? Fernando y María ¡Galadores! 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 Chicos, esto significa que podéis vivir tranquilamente el resto de la etapa Ya que da igual que lleguéis los últimos a la meta Tenéis asegurado el paso a la etapa número 12 Y a cada vez más cerca de Pequín ¡Felicidades! Muchas gracias En esta etapa número 11 La pareja inmune, Fernando y María Enhorabuena, sexta vez Que conseguís las pegatinas rojas Y podréis vivir el resto de la etapa con tranquilidad Aunque sé que pelearéis por el amuleto Chicos, estáis a punto de continuar la carrera Vuestro próximo destino se encuentra en la Torre del Tambor De Datón ¿Estáis preparados? La primera pareja a salir seréis vosotros Los inmunes Colocadnos, por favor, las mochilas ¿Preparados? Mucha suerte Ahora Adelante Hasta luego Hasta luego ¿Te sabes para dónde es? Sí Vale, mira que bien ¡Qué guay! Está lloviendo que te cago ¡Uy! ¡Tengo que se va a caer en el pez! ¡Tira, corre! ¿A dónde? ¿Reguárdate? ¿Hay una gasolinera ahí, vamos? Sí, se me traba Chichota Chichota ¿Está? ¿Eh? Esa es la vía rápida Que sería coger la carretera que se enviaba hacia aquí O bien tirar hacia la derecha Y dejaros en la final del pueblo Siguiente en pareja a salir Seréis Marta y Javier Colocaos las mochilas Y a seguir disfrutando de China, chicos Ahora ¡Chao! ¡Ao! ¡Chao! ¡Datón! ¡Calla! ¡Hacia allí! ¡Javier, ven, ven, ven! ¡Venga! ¡Exit, yes! Tenemos que llegar los primeros a la torre esta Porque ya estamos jugando la carrera José y Oyer y nosotros dos María y Fernando Así llegan los últimos, ¿sabes? José y Oyer, ¿preparados para continuar vuestro viaje? Adelante con las mochilas ¡Ahora! ¡Ahora! Como Fernando y María son inmunes El interés de la carrera se centra en Marta, Javier, José y Oyer Ya que solo estas dos parejas compiten por una plaza en la siguiente etapa de Pekín Express No, yo creo que Fernando y María ganan más pruebas de inmunidad Los seis son fuertes Se complementan muy bien Yo estoy en los seis amuletos porque a la gemela le cedieron los cinco Si no, tendrían uno igual que nosotros ¡Dato! ¡Vaya! ¡Ah, que sí! ¡Que sí, Javier! ¡Sí, sí, vellendo! ¡Coño! ¡No, no, no! ¡Fantástico! Nada que no sabían el camino ellos Y nos han visto venir para acá Se han metido aquí y ahora ya nos han quitado el sitio Sí, acabamos de pasar a Fernando y María Lo que pasa es que estamos todos perdidos Porque nadie sabe por donde se tira Datón Entonces esta mujer nos va a intentar ayudar A ver si encuentra el cruce hacia Datón Mira, ahí está Marta No nos tenemos que dejar, mira, el terreno así ya, ¿eh? A estas alturas ya no Si tenemos que dar por culo, damos por culo por allí también Bueno, tengo que tener una inmunidad Pero ya vale, ¿eh? Está Javier y Marta detrás Que lo de eso de ir primeros Vamos delante de ellos Eso sí que lo sabemos Pero no sabemos dónde está José y Oyer Que igual han salido mejor que nosotros o no Yo no creo que hayan salido mejor que nosotros Quieres saber cómo acaba el idilio entre Oyer y la joven china que conoció en el autobús Solo durante la publicidad Sente abajo Sí, sienta, sienta, sienta Si, sienta Oyer 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 O? no, oyer No, oyer Oyer ¡Ahí, ahí! Qué moja la niña, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué te ha dicho? Me decía la chica que para conocer su familia, me decía. ¿Para conocer su familia? Sí, yo pensaba que iba a abortos y digo, joven, pero igual tenés en casa. Es que te quiere como novio, chico. ¿Sí? ¿Puedo ver? Venga. ¡Hala, pues! Sí, sí. Espero arranque pronto, lleguemos pronto. Ganemos pronto. Tenemos pronto. ¿Dónde se va? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tal? ¿Qué tal? No me hallo. ¿No? ¡No me hallo. ¿No te puedo? No, 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 no. No, 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 no. Que de puta madre el cambio que ha hecho, que está muy bien, que siga así. Javier es la persona que más ha evolucionado a nivel personal. Siempre que ganan una prueba y es para elegir una pareja, para ralentizar o para atrasarnos después a nosotros, entonces no, no voy a pensar ya en nadie. Me sabe mal, por ejemplo, el haberlo el otro día perjudicado a él en vez de a la otra pareja por haber pensado por afinidad. Porque de sobra sabe que últimamente con Marta, voy a poner bache jefe, que últimamente con Marta no estamos, por lo menos yo no estoy contento con la actitud de Marta ni nada de eso. Pero con Marta, yo creo que a raíz de la etapa del desierto, en la que nos vinimos todos en la furgoneta, yo creo que no se le tiene que olvidar que gracias a todos, todos llegamos. Y gracias a todos, ella no está en la calle o no en la calle, a lo mejor con hándicap o llegar la última, porque se podría haber quedado allí. El día que Javier hizo lo que hizo con lo de la llamada, todos me hablaron mal de Javier, todos, y eso que me dicen, me han dicho cosas que yo a Javier no se las digo porque ya para qué o lo que sea, ¿me entiendes? Entonces ahí donde yo me doy cuenta que aquí todos son hipócritas, todos. Yo no quiero estar con hipocresía ni nada, o sea, si Javier quiere ser hipócrita, que lo sea, yo ya se lo he dicho a él, ¿sabes? Pero a mí lo de ser hipócrita, a mí no me va. A mí me da igual que tú pases de todo, pero yo no, a mí me da igual que tú pases de todo, yo no. Vale. Y yo ya te dije, yo después de que yo venga en un coche, yo no los hago subir ni a ellos, ni a los vascos, ni a nadie, porque yo no quiero ser hipócrita. Pues muy bien. O sea, lo putean a él porque está conmigo, como le digo yo a él, pues te vieras con otra pareja para este programa. Marta es que estaba como apartada. Yo no pienso hablar con ella, a quien le tengo que dar explicaciones de lo que hago o no hago es a Javi con el que me llevo. Mucho mejor. Ellos son hipócritas porque yo sé que ellos con Javier prácticamente no se lo tragan. Antes que dejarme hablar con ellos y sentirme mal yo, prefiero tener un trato con ellos. Yo no me siento mal porque no trato con ellos, yo no me siento mal. Es que yo no quiero estar apartado, entonces ya está, así de claro. A mí me da igual. Y no quiero enemistarme con nadie. Mala suerte, ¿no, José? Pues unos días buenos y otras malas. La policía coge y para todos los autobuses para que no nos pare. Para la leche ya, ¿eh? Conoyer y José, no sé, buen rollo de... Conoyer y José están siendo hipócritas ambos. Tú con ellos y ellos contigo. Vale, pero yo como no quiero dejarme de hablar con nadie porque no estoy a gusto no hablando con nadie, pues prefiero tener un buen trato con ellos, así de claro. ¿Sabíais que hay una técnica milenaria que dice que se puede dormir con los ojos abiertos? Sí. Pero me parece a mí que esta técnica con nuestros aventureros no funcionaría para nada, sobre todo después de dos días intensísimos de carrera. Ha llegado el momento de decirles que busquen alojamientos, pero que por lo menos encuentren un sitio bueno para descansar. Ya suena el beeper. Stop, stop, stop. Se detiene la carrera y en última posición se encuentran Fernando y María que al ser inmunes no sufren la presión de la carrera. En primera y segunda posición se sitúan José y Oyer y Marta y Javier a muy pocos kilómetros los unos de los otros. A vez que paras a alguien, no, pues no suelta a la persona, te hablan otros cinco o seis y cada minuto que estás se ponen otros cinco o seis. Es un rato parado, te rodea a la gente, ¿no? Ah, 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 ah. No traje un poquito. Oye, es chonita. Ah, ah, ah. Oh, no te lo has tú. Eh? Qué barbaridad. Oye, jose, bien? He, 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 he. El baño, el baño. En mi vida me he sentido así de observado. Ahora sé lo que sentía Marta en Rusia. No nos sentimos extraños, nos sentimos como Glenn Mills. Glenn Mills. Como cuando baja una nave espacial, se abre la puerta y todos se te quedan mirando. Ahora mismo estoy muy agobiado, como puedes observar. ¡Madre mía! ¡Una lupura! ¡España! ¡Somos de España! Pero puedo ayudarte. ¿Puedes ayudarte? ¡Hola! ¡Hola María! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Alto 10! ¡Fijaos! 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 ¡Fernando! ¡Maria! ¡Maria! Mi nombre es María. Hola. ¿Tienes una amiga? Sí. En España, es normal que cuando la amiga de la amiga de la mujer llega, el hermano de la mujer... Pero mañana, mañana... Ay, Dios mío, la gente parece que hay que pasar algo aquí. Esto es un caos para entenderse. Dos. Dos. Ah, ¿no era acá? Dejar pasar, dejar pasar, coño. Joder, que no dejan ni pasar. Ah, con estas allá arriba. Ok, ok. Qué bien, con tele, sofá... Ay, qué bien, las camitas. Toallas. Esto parecía que era una residencia. Qué suerte hemos tenido. Pero la suerte no acompaña a todos nuestros aventureros. José y Oyer, que habían encontrado alojamiento, se acaban de topar con los problemas del gobierno comunista chino. En algunas zonas del país, las autoridades no permiten la estancia de extranjeros en sus pueblos. Y en uno de estos pueblos están José y Oyer, que ahora mismo son desalojados por la policía china, para trasladarles a un pueblo permitido por el gobierno. Allí tendrán que buscar de nuevo un lugar donde pasar la noche. Estábamos aquí ya tranquilamente, ¿no? Casi casi esperando a comer un poquilla para ir a dormir y tal. Que nos habían dejado una buena habitación para dormir. Pero ha venido la policía y ha dicho que no podíamos pasar aquí anoche, ¿no? Que está prohibido que duerman extranjeros en el pueblo. Una cosa curiosa, ¿no? Pero debe ser habitual en China, por lo que comenta la gente. Pero bueno, ahora no nos queda más que ir unos kilómetros para atrás, buscar otra vez casa y mañana venía hasta aquí para... O a ver a salir, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Cuidado. Bueno, así voy y así me va a quedar... Este chico nos va a acompañar a ver si... ¿Sí? Si encontramos algo como... ¿Javier? España. España. Es la primera vez que conoce a un extranjero. Ah. Gracias. Gracias. Aquí, aquí. Esta primera etapa la he pasado fatal porque aquí es muy típico. No les importa escupir delante de uno así uno esté comiendo. Y la comida, no sé, no la veo a la gente como muy limpia como para, ¿sabes? Para comer, me da sensación de que de pronto estoy comiendo algo raro. Pica. Sí, pica. Pura de verdad, pica. ¿Estás tú o voy yo? No. ¡No! ¡No. ¡No! 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 A ver, a ver. Este hombre... ¿A dónde se llama el mejor de dos años? Este hombre no le dio la tarjeta porque... Sí, no le dio. Sí, no le dio. Me decía, me va a dar la cara, porque me ha quedado en el hotel. pero me voy a dar la cara. No me voy a dar la cara. Hola. Hola. ¿Nos meterán en la cárcel al final? Siempre había soñado estar por una calle como esta, tío. Siempre, de verdad. De verdad, lo digo en serio, es una calle así de estas, así, china, con todo el trajetreo este que se llevan ellos, con bicis pasando por aquí y por allá. Stone, come, come with us. Ok. Eh, díselo lo que estás diciendo. ¿Esto es un hotel? No sé. Vamos. If we win the prize, invite you from Spain. Ok. 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 You, you, you and your girlfriend. Ok. Ok. Ok, thank you. Thank you a lot. That's all right. You can live there. Yeah, live here. Ok. No problem. One person here and one person there. You can't live here. No. Ay, señor. Qué duro es la vida del aventurero. Por nada, hasta mañana, eh. Hasta mañana. Que tengas buena noche. ¿Qué les ha pasado la noche, Bartó? Bien. A ver si llegamos hoy a la meta. Tiene más hierbas que el jardín de mi parque. Caladora, vamos. Sí, pero mucho, ¿eh? Esto lo guardo para luego, ¿eh? Joder, es que no sé si vio hermelo, es que me voy a comer. El desayuno nos ha costado una miseria. ¿Cuánto era? Cuatro, Joan. Cuatro céntimos, 40 céntimos. Comienza la carrera. Todos los aventureros salen del lugar donde han pasado la noche, excepto José y Oyer, que son trasladados por el programa hasta el pueblo en el que ayer fueron detenidos por la policía. De este modo, no pierden la ventaja que habían conseguido respecto a sus compañeros. Lo que tampoco han perdido son sus ganas de llegar primeros a la meta. Quiero decirle lo que te dije ayer. Quiero decirle que nos dirigimos fuera de Hellinger para el parque. Primero, debemos ir a la calle para salir de Hellinger. Sí. A ver, a ver, a ver. Departad de ver. Por favor, vámonos. Por favor, vámonos. Por favor. A ver aquí. ¿Puedes decirle a las personas que vámonos? ¿Puedes decirle a las personas que vámonos? Porque no van a nos parar aquí. Vámonos. 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 Por favor, por favor. Por favor. ¿Cuánto dinero es un taxi desde aquí hasta el desayuno de Hellinger? Por favor, 10 euros. ¿Puedes pagar el taxi para nosotros? ¿Tienes 10 euros solo? ¿Tienes 10 euros? ¿Ok? ¿Ok? Bueno, a ver dónde nos lleva, si nos lleva a la salida de la ciudad. Lo he entendido bien. ¿Sí? Vale. ¿Subimos? Sí. José, coge mochilas. Gracias. 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 ¿Alguno tenemos que coger que nos saque de aquí o algo? Claro, es obvio que un taxi está detrás. No, no. Es imposible. Si quieren dinero, no hay dinero. Dice que vamos al ayuntamiento y que ahí nos van a dar un coche gratis que vayamos. Coño, yo no voy a perder a Javier, para eso me pongo a hacer autoestop. Pero que de aquí no podemos salir, Marta. ¿Cómo que no vamos a poder salir si hemos salido de cosas peores? Hemos estado media hora preguntando, Marta, media hora, y nadie nos sacaba de aquí. Según él, cuando vamos a llegar a un ayuntamiento, nos va a poner un coche para que nos lleve a Datum, según él. Sí, yo me voy a quedar aquí porque, como yo sé que no va a tener éxito, yo en un momento me pongo a hacer autoestop. Es que, si hemos hecho autoestop desde Rusia hasta aquí, sin un puto duro, no vamos a salir de aquí de un pueblo. Este está intentando conseguirnos un coche hasta Datum porque de aquí es imposible salir. Si igual puede tener éxito, igual no. No, 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 no. No, 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 no. No entiendo nada. No entiendo nada. Ah, ok, ok. ¿Qué, que no? ¿Eh? ¿Que no? Es que no lo entiendes tú también. ¿Qué dice? Que no va a ir. Pues ya está. Oye, Fernando. Fernando. ¿Cómo quieres que te vea a ti bien, eh? No, tío, pero... ¿Vale, vale? Bueno, hagas preguntas... ¿Vale? No, ¿vale? Vale. Pues vale, eh, tío. Vale, eh. Vale, trae. Vale, dame el mapa, dame el mapa. No, dame el mapa, tío. ¿Por qué? ¡Dame! Hola, corre. Descansa, hijo, descansa. ¿Eres, tío? De verdad. No, descansa no. Vale, que vale, que me dejes en paz. Que estás empanadilla tú hoy. Me dejes en paz. ¿Qué te sientes si te vayas y te pegues una vuelta? Corre. Si me siento no me pego una vuelta. Chula. Y tú desagradable. Cretino. Te estoy hablando bien, ¿eh? ¿Qué te he dicho? ¿Qué te he dicho? Pues es que tú no lo sabes. Es que luego me dices tú a mí, ¿eh? Qué asco, tío, de persona. Te quitas de en medio. Te quitas. Ahora, quítate. Que te gusta muy poco trabajar a ti también, ¿eh? ¿Sí? Sí, muy poco. Muy poquito. Muy poquito te gusta a ti trabajar. Pues estamos esperando porque está el alcalde del pueblo llamando a ver si nos puede conseguir un coche a Datón. Si el alcalde nos consigue el coche es magnífico, ¿sabes? Pues lo que soy es agobiada con tanta gente que en cada sitio que nos paramos a preguntar la gente nos mira como si no fuéramos personas y no como animales. ¿Qué te dicen que es sábado que no trabajan aquí y que no? El problema es el mayor problema es el día de hoy. Es el día de hoy. ¿No? 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 ¿Qué coñazo con esto gente? Pues por lo menos este bus nos lleva un poco porque salió de todo el gentío. Imposible. Ah, así. ¿Puedes tomar un bus? ¿A qué tiempo es el bus? ¿Qué dice este? ¿Que no nos llega más? Ah, ah, ah. ¡Madre mía! ¡Esta es la autovía Datón, ¿no? No, no es autovía. Esto es la ciudad. Bueno, esto es... Esto es... El camino a Datón, sí. El camino a Datón. Ah, ya. We have to get away from those people. Vamos, Javier, vamos, vamos. How can you... How can you... How can you... Hope for us to stop cars with all those people there? You understand? Ni hao. Hi hao. You... Dile que si nos puede dejar en la autovía de Datón. A little... A little bit. I'm sorry if we get nervous. Nervous. Eh... If we get... The bus is very quiet. No cabreado, pero un poco tenso sí que está. Pero bueno, ya le he explicado que... Que no era con él, sino con... Un poco con la situación. Usted pretende ir hasta Datón. Sí, pues... ¿Quién es? ¿Y el chico? No. Ah, you guys, sí. Ojalá estuviese coche. Yo la próxima vez no cojo coche para un kilómetro. Where is that bus going? Where is that bus going? ¿Qué hacemos? Ahí ya no cabe este chico. ¿Este chico ya está Datón? ¿Pero qué hacemos? ¿Nos subimos o no? O sea, si él no se sube nada, ¿podemos ir nosotros? No, no. Oh, sí. We cannot go with you. Go, 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 go. Because it's... We cannot go with you, because it's... Too many people. You, you, go first. Al final no me he podido despedir del chaval, pobre, que nos ha ayudado tanto. Pero es que con el estrés de... Cabemos, no cabemos en el coche, que tira, tal... No he podido, pero bueno. ¿Quieres saber qué le ha reprochado María Fernando durante el desayuno? Solo durante la publicidad. A ver cuánto vale el desayuno. Creo que es de eso o de lo de al lado. A ver los churros esos que hay ahí. A ver si un día tú, un domingo por la mañana, me traes churros. Para que te levantes a las tres. A ver, Fernando. Hable de trabajar un domingo... Un domingo... Seré un detallazo. No voy. Con una cari con churros. Sí, churros chinos. Sí, churros chinos. Aunque en esta ocasión tendrán que ir a paso de tortuga para llegar hasta la meta secreta, el monasterio de Guayán. Cuando los aventureros alcancen la torre del tambor de Datón, descubrirán que una joven china tiene una sorpresa para ellos. Les dará una pista. Deben seguir el rastro que una tortuga ha ido dejando por toda la ciudad hasta la verdadera meta, el templo secreto de Guayán. ¿Vale la bandera? No. ¿La ves tú? Ahí, ahí está. Madre de Dios lo que hay ahí. Para alcanzar la meta debéis ser rápidos, pero tendréis que seguir los pasos de la tortuga. Bueno. No lo pillo, no pillo yo esto, no lo sé. Los pasos de la tortuga. ¿Por aquí ves algún paso de una tortuga o algo? Hay una, mira. ¿Dónde? Ahí. ¿Pasos de la tortuga? Hay otra. Hay otra. Hay otra. ¿Dónde lo has visto? Joder, mucho. Fernando, aquí. ¿Aquí era? No. Hay una tortuga, pues sigue. Hay otra. Otra, mira, otra aquí. Hay otra. Hay otra. Hay otra. Hay otra. ¿A dónde lleva el sobre? Sí. Es de la la chica. Pero qué haces, tío. Tres. 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 Ya está. Ahí está. Corre, corre, corre. Marta. hola bienvenidos aventureros primera etapa de china completada muchas felicidades ahí habéis traído la tortuguita ha sido fácil encontrarla venís sofocados en qué posición creéis que estáis bueno habrá sorpresas podéis quedar aventureros bienvenidos a datong esta es vuestra primera etapa en territorio chino hay un viejo proverbio de este país que dice que sólo con firme voluntad se alcanza el triunfo sin duda las tres parejas que habéis llegado hasta aquí compartís esas ganas pero una de vosotros no llegará a la victoria estamos a punto de saber en qué posición habéis llegado del ranking comenzamos en primer lugar desvelaré los segundos clasificados en llegar a la meta la pareja que ha llegado en segunda posición es la pareja formada por marta y javier chicos en este momento estar en mitad de la clasificación no significa absolutamente nada nada porque dependéis de la posición de las otras dos parejas y una es inmune fernando y maría si ellos fueran los últimos en llegar a esta etapa vosotros seríais los expulsados josé y oyer sois los primeros o los últimos estáis tan cerca de la expulsión como de la gloria ha llegado el momento de desvelar cuál ha sido la primera pareja en llegar a esta undécima etapa de pekin express y por lo tanto la ganadora de un amuleto valorado en seis mil euros la primera pareja en llegar es la pareja formada por josé y hoy enhorabuena aquí tenéis vuestro cuarto amuleto maravilloso ser los concursantes de pekin express que más etapas han ganado en la primera edición pues es un orgullo uno lo ganasteis en rusia dos en mongolia y este en china maría y fernando habéis sido los últimos en llegar por segunda vez consecutiva pero al ser inmunes os libráis también por segunda vez consecutiva de la expulsión el último puesto por lo tanto pasa para marta y javier chicos sois los expulsados en esta etapa tenéis un amuleto el que ganasteis en rusia a quien se lo cedéis a fernando llamaría a pesar de que fueron los que os dieron el lastre en esta etapa recordemos que os montaron en ese autobús que tardaba una hora en salir pero después compartisteis noche quizá la iluminada bueno vuestra última esperanza está en este sobre negro lacrado ya sabéis que si dentro hay una tarjeta verde quiere decir que continuáis la carrera y pekin nos está esperando en el caso de que se arroja la tarjeta abandonas para siempre pekin exprés estáis preparados javier de qué color quieres que sea hombre yo verde por supuesto yo quiero llegar a pekin está claro marta verde tenemos a ese suerte aquí está el sobre y en esta ocasión el sobre dice que la tarjeta es de color verde marta javier segunda vez que os pasa esto segunda vez que estáis a las puertas devolveros a españa y podéis continuar en la carrera enhorabuena muchas gracias también sabéis qué significa la tarjeta verde significa que en la próxima etapa deberéis de arrastrar un hándicap es algo que os asusta a mí no me asusta ya ha llegado hasta aquí que nos tiren lo que sea si podéis con cualquier cosa yo creo que con casi todo eso esperamos nos veremos en la próxima etapa chicos está claro que aquí en la siguiente puede llegar primero primero no hay más opción yo estoy súper animado a pesar de que me haya tocado el hándicap porque sólo queda una etapa y aunque la vayamos a pasar con hándicap vamos lo voy a dar todo porque porque sólo queda una y esta pequeña en la próxima etapa de pekín express nuestros aventureros llegarán a la gran muralla china por el camino perderán los nervios esto el coche que nos está metiendo para adentro ya estoy contigo fernando tío te lo juro se enfrentarán a la policía decir alguien que pasa aquí de verdad o me detienen de verdad dejarán a un lado su intimidad es la primera vez que me damos los dos juntos uno agachado y el otro de pie y lucharán encarnizadamente en una carrera en la que sólo dos parejas conseguirán el pasaporte para la gran final en pekín dentro de siete días en pekín express y y